...se levantó en solidaridad con Euskal Herria para que no les arrebatase la libertad de aquel pueblo y pagaron con su vida Roberto Jacal y Fernando Corroni a los que el pueblo no olvidará nunca. ¡Viva el internacionalismo! ¡Viva la solidaridad con los pueblos! Pero por más que nos maten, que nos encierren, que nos disparan en los medios de comunicación, ya saben, y si no lo saben ya, se irán enterando que no van a poder terminar con nosotros porque mientras haya injusticia, mientras haya dominación, mientras haya opresión, habrá lucha por la libertad y seremos la UBA que nacerá para alimentar el vino bueno, el vino viejo del pueblo. Somos la UBA, la buena, la mala, la reguleta, la que florece, la que no será, la que se agarra, la que no se queda en la barra. Somos la UBA del vino bueno, el vino viejo, que sabe el pueblo, áspero y fresco, lesen las sabias, que hacen las rabias a fermentar. Somos la UBA, que es la vendimia, que clara entregua, para que la tierra cae los pelones, nos dan razones, carros y fuerzas para luchar. Somos la UBA, unión y lucha contra la UBA del capital. Somos la UBA, rompiendo el mundo del hundamiento municipal. Somos la UBA, la buena, la mala, la reguleta, la que florece, la que no espera, la que se agarra, la que no se queda en la barra. Un racismo de protesta, compañeros, un racismo de patadas que no quiero, un racismo de propuestas que tenemos, todo para el pueblo, pero por el pueblo. Somos la UBA, del vino bueno, el vino viejo, que sabe el pueblo, áspero y fresco, lesen las sabias, que hacen las rabias a fermentar. Somos la UBA, que es la vendimia, que clara entregua, pan en la tierra, caldos, peones, nos dan razones, manos y fuerzas para luchar. Somos la UBA, todo para el pueblo, pero por el pueblo, inteligencia y corazón, maniando la razón. Y un punto nuevo.